Yo, es el trueno pipe, con el visa, al fucking hoes Yo no soy young, tío, pero tengo a tu gata llamándome ya, tío Me dice que quiere que llegue a su casa para que le baje los fans, tío Esa nena es una mantis, esa nena es una mantis Aunque no sea religiosa, conmigo reza en el cuarto oscuro Y me pide duro, fumando sotofili de mota, quiere la nota Ella sabe que yo la pongo loca Ey, y viene cola pa' mi city Tengo un feeling, pa' que se arreguarde y la pase el motilin' Esa nena sabe que he salido de la skinny Sabe que su estilo nunca tuvo más fini Huy conmigo aquilin', conto mi niggi Fue conmigo a mi holly, buscando estar duelin' Andamos rollie, pinca de cual chile Estamos todos locos, y hace mi rey Ey, y dice mamá, hey, bendiciones pa' nacer Y todo lo podemos hacer Tengo el flow que ganan, el flow que chana Y ahora esa mujer, me a mirar como el td Tengo una risa, nena, ya quiere, 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 quiere Ahora por dos, yo voy a dejarlo Hasta ponerle aspecto, lo va a tocarlo Soy un químico sin experimentarlo Estamos yendo por cocina tan en manos Solo tengo mi amor pa' con mis hermanos Y la voz de mi vieja diciendo Vamos un talento, pues estoy a punto a explotarlo Y el uno de esta mierda de nuestro lado, ok Salgo pa' la calle, y con o'migo al party entramos Ring pa' los paparazzi, gracias a to' lo que congan en mí Ella pidió ma', pidió ma' Y yo se lo vi, se lo vi Lo que no se va a olvidar Tengo a ese malandro, entro negro, entro negro Que le frage y tú Es un best guy, es un bravo Ya está nublado con un ignú Ella me pide que la lleve al tour Vienen pa' mi cama cuando apaculan tú Y siempre me pide que le haga a mí Yo no soy yankee Pero tengo a tu gata llamándome ya Me dice que quiere que llegue a su casa Para que me bajen los panties Tranqui, esa nena es una mantis Yeah, 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 yeah Cortando el ticket, tomando tres Sigo con men de aunque suben nivel Es un toque no me puede ni ver Me llaman su gata y me hablan yo Hey, hey, yeah, hey, hey, yeah No sé exceso Comen que me tiren beso, yeah Hey, oh, ay Este es el sonido de M.T.J.